¡Prepárate para una explosión de adrenalina! No te pierdas nuestro segundo episodio dedicado al Aero Show Cozumel 2015. Recuerda, te esperamos a partir de las 9 de la noche y vive la experiencia como nunca. Aero Show Cozumel con sus repeticiones los días martes, jueves y sábado a las 4.30 de la tarde. ¡Gracias!